El final Se acerca ya Lo esperaré Serenamente Ya ven Yo he sido así Se los diré Sinceramente Vi la inmensidad Sin conocer Camas fronteras Jugué Sin descansar Amor Jamás Viví un amor Que para mí Era importante Correré Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue Hay manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez feliz Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Voy a seguir Hasta el final Amén 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 Gracias por ver el video 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 Puedo seguir hasta el final A mi manera Echate una Música Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré Llegaré hasta donde Desde el Yo sé perder Yo sé perder Y quiero volver Volver Y volver Y no vuelves Y no vuelves porque no quieres Nos dejamos Nos dejamos hace tiempo Nos dejamos hace tiempo Volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Y volver Y volver Y volver Perdóname por dejarte Perdóname por dejarte Pero no te quiero como yo pensaba Adiós Pazzi El día que te encontré me enamoré Tú sabes Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste En el olvido por creer Que a ti No llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor 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 Prefiero la derrota entre mis manos Por tu maldito amor 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 A pesar de todo De todo Lo que yo sufrí Todavía lamento Aquel día Cuando te perdí A pesar de todo De todo lo que tuve que pasar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar A pesar de saber Que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir ¿A quién vive conmigo? A pesar de saber Que vivimos un día Un amor divino Sin embargo mi amor Haberte conocido Una cosa más linda Que a mí me sucedió Chavarita Al final de los dos Tú sabes lo que más pierde Porque yo Yo puedo querer a muchas Como te quise a ti Pero a ti Jamás te querrá nadie Como yo te quise A pesar de saber Que vivimos un día Que vivimos un día Un amor divino Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió Muchísimas gracias Muchas gracias Muy amables Gracias 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 No te olvides El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ven, yo he sido así, se los diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar a mi mamá Jamás viví un amor que para mí fuera importante Curte solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé Voy a seguir hasta el final a mi manera ¡Gracias! 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 Quizás también dudé cuando yo más me liberé día Quizás yo desprecié aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui y que prometé ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final ¡Gracias! 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 ¡Vamos! P Este amor apasionado anda todo alborotado Por volver voy camino a la locura Y aunque todo me tortura, sin querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y no vuelves porque no quieres Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Llegaré hasta donde estén, yo sé perder Adiós Paz Llegaré hasta donde estén, yo sé perder Llegaré hasta donde estén, yo sé perder Llegaré hasta donde estén, yo sé perder El día que te encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña, con saña, me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Música A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí Todavía lamento aquel día cuando te perdí A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día un amor divino Sin embargo mi amor, haberte conocido Una cosa más linda que a mi me sucedió Chaparrita Al final de los dos Tú sabes que no te pierdes Porque yo Yo puedo querer a muchas como te quise a ti Pero a ti jamás te querrá nadie como yo te quise A pesar de saber que vivimos un día un amor divino A pesar de saber que vivimos un día un amor divino Fue la cosa más linda Fue la cosa más linda Que a mi me sucedió Te quise la cosa más linda Fue la muerte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.